4 cosas que no sabías de una mamá argentina muy mexicana, Marga López 1. Catalina Margarita López Ramos nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y murió el 4 de julio de 2005 en la Ciudad de México. 2. Junto con sus 6 hermanos Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel, Marga debutó en Tucumán con un grupo conocido como los Hermanitos López. En 1936 iniciaron una quira por toda América Latina, incluido México, en donde conocería a Carlos Amador, productor de cine con quien se casaría en dos ocasiones, en 1941 y 20 años después, en 1961. 3. Su debut en la cinematografía mexicana fue en el papel de una mesera en la película El hijo desobediente, dirigida por Humberto Gómez Landero en 1945. En 1959 compartió la pantalla grande con Rita Macedo en la cinta Nazarín, de Luis Buñuel. 4. Participó en más de 80 películas de la época dorada del cine mexicano, donde compartió carteleras con Pedro Infante, Luis Aguilar, Ernesto Alonso, Tintán y Amparo Ribellez. En La Polar rendimos homenaje a las madres de ayer, hoy y siempre. Por la razón que sea, felicitamos a las madres todos los días del año. ¡Felicidades mamá!